El régimen nos ha perseguido, ha metido presos a todo nuestro entorno. Casi 30 diputados, Roberto Marrero, mi hermano, incluso vieron como a mi madre, que ustedes muchos conocen, quería incluso detenerla. Y aquí el primer mensaje al régimen. No nos han detenido. Como dicen coloquialmente, no meten miedo ni prendido en candela. Porque hoy los que tienen miedo son los corruptos, son los ladrones, los que han embriado el pueblo, los que no pueden dar la cara a su gente. Nosotros estamos aquí en el barrio con la gente, con nuestra gente, ¿vale? Porque podemos venir a dar la cara. Porque no es que estamos haciendo todo, lo vamos a hacer todo. Como dije el 23 de julio, nos acostamos pensando qué más tenemos que hacer, pero nos levantamos haciéndolo todo y más. Por ahí me decían, ¿cuándo vienen los marins? Por ahí me decían, bueno, aquí está Franklin Marín, Carlos Marín. Aquí ya hay varios. Aquí ya hay varios, aquí están. Aquí hay otra marín. Franklin Marín, Carlos Marín. Pero eso habla del deseo de cambio de toda nuestra gente. Hoy el régimen está solo, aislado. Y si no pregúntenle a Turquía, ayer la petrolera china, y todavía la suburbia. Ayer yo veía, bueno, no lo veía. Me llegaban los mensajes de que decía, ya ni el usurpador, el disociado. Hablaba de la productividad. Hablaba del campo como si no sabes que lo... O sea, uno lo escuchaba, o lo veía, o leías lo que decía. Bueno, este tipo está viviendo en otro país. Luego de 20 años, de 20 años, de la renta petrolera más grande en la historia. Hablando hoy, 20 años después, cuando lo que hay es hambre, ¿vale? Cuando aquí no llega el agua hace tres meses. Bueno, gestión del gobierno de Guaidó. La pusieron hoy.